Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Hoy especialmente he notado que me faltan personas muy importantes entre los asistentes y algunas que por diversas circunstancias no les han sido posible existir. Desde aquí les envíen mejores deseos. Y otras porque su empresa o su jefe les envió a otra ciudad a realizar su trabajo. Me refiero a alguien que trabaja en la empresa Iglesia SA y su jefe no es otro que Dios. Me refiero a Angel Luis Montalvo. Una persona que supo hacerse un hueco entre nosotros y ganó nuestros corazones. Y a que se le echa mucho, mucho en falta. Yo creo que será por eso que la Iglesia SA nos ha mandado a otro cura muy guapo. ¿Por qué me ha puesto que es guapo? ¡Si me ha puesto un beso! Bueno, broma de parte. Quiero finalizar este acto dándome enhorabuena como vocal de juventud a mis niños. Porque son mis niños de esta hermandad. y quiero darle las gracias por ser, escuchadme que va para vosotros quiero dar las gracias por ser como soy gracias por reír y contagiarnos a cada momento con vuestra cruza gracias de todo corazón por dejarnos guiar por mí y por Miguel, aunque a este ni que lo diga gracias por equivocar a la religión por cometer errores y reírnos juntos en los ensayos por mantener esa buena sintonía que lo hace grande y único y gracias por aportar vuestras ideas por corregirnos por sembrar en este fértil campo llamado hermandad porque estoy segura de que mañana vosotros seréis la mejor cosecha y a los padres y familiares de ellos quiero decirles que la Navidad también es tiempo de regalo pero que la vida ya os dio a vosotros la mejor ofrenda que se puede tener que son vuestros hijos y a vosotros voy a decir que os pregunto tres cosas ¿vale? ¿estamos de acuerdo? pues os pregunto que cambiéis os pregunto que dejéis de sonreír y que olvidéis estos momentos que con todo vuestro corazón nos habéis regalado muchísimas gracias gracias a Dios porque los que están los quieren pero Dios y yo también los queremos yo les quiero olvidar de dedicar este acto a una persona que no está por nosotros una persona que nos acompañó en la etapa final de su vida y que nos supo regalar grandes momentos con su presencia es por eso que quiero recordar a Francisco Ariza nuestro pago de la costa lo recordamos por pago de la costa porque a él le gustaba que lo llamásemos así no cabe duda que era un gran hermano una gran persona y un hombre desplazable en nuestra amaldad y allá donde esté seguro que se habrá reído con otras cosas y estará todo en la vida que se puede estar cuando haya visto que vivíamos a lo que poner porque a él le gustaba en la caña tenemos que reflexionar sobre eso porque la vida nos lo da todo pero también nos lo quita la vida es lo más preciado que tenemos hasta que la muerte nos devuelva a la realidad y es por eso que tenemos que vivirla como si no nos quedarse en más días como si no hubiese mañana pero que no nos cuente sobre todo que tenemos que querernos que tropezar caernos levantarnos tenemos que ayudar a los demás y hacer que un paso por esta vida haga que todo lo que nos rodea se sientan a gusto por nosotros y en eso hago es un maestro así que mientras la hermandad señores va por ti va por ti porque no te olvides que ha sido bueno y será es una gran experiencia para todos nosotros feliz feliz a todos y lo que yo soy lo que decimos siempre ¡Viva la lisa en la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la lisa en la cabeza! Mucho padre Mucho padre Mucho padre Mucho padre Mucho padre Pero tengo que decir también que hay personas que no están aquí me han mandado un whatsapp que es la familia Campo que hay mucha gente afuera que es el patrón que nosotros y que lo echamos mucho de la lisa en la cabeza ¡Viva la lisa en la cabeza! 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 Vamos a ver, yo hasta hace unos días, que es el momento que viví en San José, no, trabajo no tengo, la mesita rochera he comprado ya en Viva y en Mano. Yo tenía nada pensado para deciros, pero hace unos pocos días me dijo Rosa que hiciésemos algo para que no terminásemos tan tristes. Entonces se me ocurrió hablaros de qué pasaría si Jesús, el nacimiento de Jesús, la educación de Jesús no hubiese sido en esa época tan bañoña como la del año cero. El año cero, que eso en vez de un año parece el nombre de una cerveza sin alcohol. En esa época era un aburrimiento de la leche todo. Como no había nacido Jesús, pues todavía no había bautizos, no había comuniones, no había boda, no había romería. Vamos, que el hermano de Bení hubiese montado 100 montaditos. En esa época no había nada. No había ni cámara de fotos, no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había micrófono, no había data de Grujampo, no había romería. Vamos, que Antonio Aguilera y Agustín se iban a aburrir más que Paquirric en Catequesis. Claro, que si eso pasase, Jesús no se iba a aburrir. ¿Por qué no se iba a aburrir Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús tendría WhatsApp en el teléfono y tendría su grupo de amigos, un grupo de amigos que se llamaría Los Doce y Yo. Claro que luego a los 33 años en el WhatsApp se le diría Judas ha abandonado el grupo. Y también me he preguntado, ¿Jesús tendría página web? ¿Tendría página web? Pues claro que tendría, porque Jesús era un tío moderno. Tendría www.soyelmesideeloscristianos.com. El Messi de Mesías. Ahí te he visto ágil. Ahí te he visto ágil. No eres tan guapo como el cura, pero ahí te he visto yo ágil. Pero claro, también en esa época en la educación del niño Jesús hubiese sido una época también muy dura. Porque educar al niño en esa época, porque el niño estaría en el pano, habría estudiado, se iría el niño de Erasmus o se apuntaría gran hermano. Iría el niño al pasapalabra. Pues claro, el niño Jesús como lo sabía todo, imagínate a ese tío que lo lleva al pasapalabra y se lleva el bote la primera tarde. O imagináis a la Virgen María, que esa es otra. La Virgen María chuleando de niño, vacilando de las reuniones de Lapa. Mi niño, no lo hizo mi niño. Mi niño saca todo sobresaliente. Y lo guapo mi niño. Mi niño es tan guapo como el del catecismo. Vamos a ver María. Tan guapo como el del catecismo María, si es él mismo. Y mi niño sale a la calle y no deja de predicar. Qué bien ser presa. Tiene un palique que ni Antonio ni le grasa. Se pone a predicar cuando sale del mercado, mientras yo compro y recojo las cosas del carro, le dice niño primo. Y mi niño, mi niño multiplica el pan y los peces. Que si mi niño lo ensaya, se hace una dorada hondo que ni chicote. Mi niño. Ay, mi niño. El otro día me dijo mi niño que caminaba sobre la agua. Vamos a ver María. Caminar sobre la agua. Si todo el mundo sabe que en aquel tiempo los ríos eran de papel alba. Lo malo sería ya Jesús con 33 años. Con 33 años, en la época actual, Jesús empieza a salir, su grupo de amigos, un día que llega a la tarde. Que si él perdió el metro. Vamos. Que si es que había barra libre en las bodas. ¿Qué bodas? Las de Canal. Que si es que me he encontrado unos romanos por calle Córdoba y he tenido que tirar por wedding. Y cosas así, excusas. Pero yo lo que más siento era esos padres. Esos padres que estaban educando al niño y esperando allí a las cantas de la madrugada. María viéndome el sálvame de luz. O sea, José con el marca. Un drama. No, no lo digo. Mejor lo hago. A currar a la carpintería. Que verás tú aquí con el serrucho que se le quitan todas las tonterías al niño ya. A la carpintería. A la carpintería. A currar a la carpintería. Pero si recabrieron el Ikea no trabaja menos que los retos del mago, hombre. Si recabrieron el Ikea. Pues entonces ¿qué vamos a hacer con el niño? Porque se ponga a estudiar. Porque a mí me han dicho que este instituto saca una nota de revisión que nos flipa. Ay, ¿sí? No me digas menos mal. Porque mira, el otro día resulta que hablé con mi prima esta vez. La de Bautista. Si, tu prima. Que me cae mal. No me cae bien. Vaya por dios. Bueno, pues ¿sabes lo que me dijo? Que el niño en Guanito está hecho un módulo de bautismo. Un módulo de bautismo. Mira, y está sacándonos los deducos todos los días en el portal. Como que tiene lista de espera y todo. No, no. A mí me parece que el niño ha ido ya que se la ha hecho. Vaya, no le ha dado dinero. Así que he visto yo que en el WhatsApp se ha puesto el Juan el Bautista. Pues a mí lo que no me gusta es que se junte con el otro. Con ese que se está juntando últimamente. Pero el otro día lo vi yo con él. ¿Cómo se llama? El de... ¿El Jura? El Jura. ¿El de Iscariote? El de Iscariote. Ese ya lo veo falsón. Tampoco me... Ay, espérate que me está llamando por el móvil. Ah, la está en el móvil. Espera tú que va a venir niño más tarde. Sí, dime, cariño. Dime. Ay, espérate, espérate, espérate. Ay. ¿Cómo que te vas de escena? Como que la tabaca. ¿Que te vas de escena con los hombres? No, eso nada, guapo. Ah, bueno, que esta es la última, ¿no? Bueno, vale. Si esta es la última cena, por ahí vale. La última. Se cae mi cara. Se escucha. Escucha, no vaya a comer mucho distante que lo dan morrana, ¿eh? No, 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 no. Sí. ¿Tú te vas a llevar la llave? Sí. Bueno, pues entonces ya me quedo más tranquila, venga. Un beso, corazón mío, adiós. Marí, yo no te quiero decir nada, pero yo creo que el niño se nos está yendo de las manos. Se nos está subiendo a la parra. Bueno. Y hace con nosotros lo que quiere. Esto es que ya no hay un Dios que lo aguante. Mira, tú eres un protector, ¿eh? A ver si te jubilas ya, porque vaya una vez es más mala que me va a tener. A ver si te jubilas y te va con Pepel Peregrino, por ahí me deja una cenarita de sol. Con Pepel Peregrino, que se va sin hablar. Yo aquí lo voy a tomar, ¿eh? Yo si me voy con alguien, me voy con Benin y con el Ayuso, que se hacen parada en los pinos. ¿En los pinos? Anda y vete y acuéstate ya, que mañana me tiene que llevar de trono. ¿De trono? Sí. ¿Y eso? Porque el niño me ha dicho que está en todas las procesiones. ¡AH! 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 Un aplauso para todos los jóvenes otra vez. Bueno, como habéis visto ya, es un poquito más animado lo que hemos terminado. Teníamos que recordar tanto, pero... A ver, los niños, venís para acá. Yo les digo los niños. A ver, los San José y la dicen, vengan. El niño Jesús. Venga, todo el mundo para acá. Por ello. Por favor. Porque ahora... No, pero el niño Jesús es un gorrito. Bueno, yo antes de que nos hagan las fotos y mientras nos colocamos, yo quiero dar la gracia a una persona, por mucha buena voluntad que tengamos, por mucho que queramos, por mucha directiva que nos aporte todo. Por mucho que los niños quieran, porque la verdad, los niños se les van anotando un cambio que les activan las bollas. Salva. Salva. Es ahí la persona que es muy especial para nosotros y que queremos tener un detalle. Entonces, ese detalle se lo vamos a dar entre todos con muchísimo cariño, ¿vale? Y no otra persona que es para ti, ¿eh? Yo creo que lo que les vamos a decir. y luego después la familia de Belén se ofrece a ponerse ahí para que el que quiera hacer un selfie con ellos se lo haga. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva Miguel! ¡Viva Rosa! ¡Tu trabajo! Un aplauso para ellos. Bueno, también un aplauso para José y María. Bueno, se me ha olvidado que vive tal líder, el niño que es tú. ¡Gracias! Que por lo menos tenemos niños que es un bombero. ¡Gracias! A Salvador y a Antonio, el bombero. Así que que se acerque por aquí, por favor. Como sabéis, la hermandad siempre da cuadros, da regalos. Y los jóvenes damos un azulejo. A ver, este es para San José y la Vinci. Y este es para nuestros bomberos, para niños que son. de... Cáceres. ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! ¡Que lo lea! Dedicado a Antonio Ponguelo por su colaboración en el acto de Navidad del Gopel Chiso. Muchas gracias. ¡Millacijo! ¡Millacijo! Que ven, ven y vuelven a beber los peces. Que el aire se va. Que el aire se va. Que el aire se va. Que la lenses son encantadas. Que el año que tiene puede ser cualquier otro mayor en los que puede participar. así que iremos preparando venga, muchísimas gracias a todos oye, los pequeños los pequeños que solo se han hecho estos dibujos cuando se marchen se los pueden llevar a casa cada uno el suyo porque estos son todos los trabajos que han hecho los niños aquí los dibujos y los alumnos del árbol ¿vale? muchísimas gracias agradecerles a todos vuestra presencia a Morada por sus regalos a todos vosotros que habéis traído otros presentes para el sorteo y sobre todo que todo lo que se ha hecho de la recubilación va a ir para la arca de existencia de la hermandad muchas gracias a todos por tu recubilación ¡Viva la ley en de la cabeza! ¡Viva la ley en de la cabeza! ¡Viva la ley en de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la ley en de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva la ley en de la cabeza!